hola mis amores del signo de cauro son lunas 70 y venus aquí en airy en el instante para hacerles su tirada de esta semana aunque mis tiradas no tienen tiempo cuando sea que esta tirada llegue a ustedes pues si el mensaje les pega es para ustedes si no les pega pues déjenlo ir que no es para ustedes les dejo de saber ante manos que no tengo el micrófono conmigo así que tal vez se escuche un poco lejos esta lectura ok pero bueno vamos a hacer lo que se puede esta lectura es para tauro son unas 30 y venus no les va a pegar a todos así que esto me lo que les peguen y dejen el resto también los invito a que vean su lectura de su signo lunar ascendente y venus y si no saben sacar su carta astral pues abajo en mi caja de descripciones les tengo un enlace para que vayan a sacarla ok vamos a ver que tenemos aquí para tauro ok tauro vamos a ver que viene para ti en el amor en esta semana ahora o cuando sea que este mensaje llegue a ti esto puede haber sucedido ya en el pasado en tu presente o en tu futuro y si son nuevos en mi canal por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y lo que ya están conmigo gracias mis amores los adoro a todos muchas gracias por su apoyo no se olviden regalarme un me gusta me gusta muy importante y gracias por ser parte del crecimiento de este canal ok wow ahora comenzamos con relación de vidas pasadas mantén el optimismo cerca de tu vida amorosa deja que tus amistades te ayuden vamos a ver que tenemos para tauro llegarse a conocer y acá abajo tenemos luna de miel a ver tauro estás conectando o vas a conectar con alguien que conoces ya o de tu pasado o de vidas pasadas posiblemente almas gemelas o llamas gemelas con esta carta de mantener el optimismo aquí veo que algunos de ustedes tal vez duden acerca de esta conexión sabes que algunos de ustedes creo que van a conocer a alguien a través de amistades o va a ser alguien que ya ustedes conocen a través de amistades porque tenemos una carta que deja que tus amigos te ayuden pero para otros de ustedes esto es algo que va a ser guiado hacia ustedes por sus guías espirituales tenemos aquí el ocho de oro para confirmar la relación de vidas pasadas ok siento que algunos de ustedes y déjame explicarle como voy a cuando yo trato de sacar mis lecturas yo trato de sacar energía de varios grupos de personas porque hay diferentes tipos de personas que miran mi canal o sea a veces capto energías que ni siquiera pregunto a veces capto energía de personas por ejemplo casada y me dice claramente bueno esto es para personas que están casadas otras veces capto diferentes historias y trato de ponerlas todo para que lo entiendan en este momento estoy sintiendo aquí que algunos de ustedes van a conocer a alguien a través de amistades o tal vez en algún grupo social posiblemente por páginas sociales ok y van a sentir una conexión instantánea con esta persona o que van a sentir algo como que lo conocen o la conocen de otras vidas o de toda la vida ok para otros ustedes es que simplemente al conocer esta persona se van a sentir automáticamente como que aquí tenemos el 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 como que vale la pena eh hay otro ustedes que simplemente van a conocer estas personas por páginas sociales o sea y van a hacer una conexión instantánea eh se van a llegar muy bien van a hablar de todo ok y y les va a hacer recuperar la esperanza acerca de su vida amorosa pero a la vez los va como que asustan un poquito con esta carta aquí de mantenerlo optimismo para otros ustedes es que está regresando a su vida alguien de su pasado puede ser un ex o una ex o simplemente alguien que nunca en realidad se llegó al dar la conexión pero estaba ahí se sentía eh estoy sintiendo aquí fuerte energía de llama gemela o alma gemela tenemos aquí ahora la sacerdotisa y tenemos aquí el 6 de bastos el grupo de ustedes que están conectando con alguien nuevo a través de páginas sociales o amistades esta persona va a poner el esfuerzo en llegarlos a conocer a ustedes creo que ustedes van a sentirse un poquito van a dudar un poquito porque con con este sota de oro aquí ustedes van a sentir que esta persona a lo mejor no está suficientemente estable puede ser que ustedes lo vean un poquito inmaduro a la hora de la espiritualidad porque está al lado de la sacerdotisa eh o simplemente ustedes oh ok ustedes le van a estar pidiendo señales a sus guías espirituales o su guía espiritual le van a estar enviando señales y su intuición les va a decir si vale la pena seguir en esta relación o no esta persona quiere llegarlos a conocer a ustedes o ustedes quieren llegarlos a conocer o ambos ustedes o sea se quieren llegar a conocer ok esta persona los tiene ustedes en un pedestal con estas dos cartas aquí esto es una persona que puede ser una líder o un líder y esto puede ser una guía espiritual o sea puede ser alguien que sea espiritualmente avanzado o algo así alguien que tiene algún tipo de conocimiento espiritual eh esta persona va a querer poner el esfuerzo en esta relación y ustedes como que se van a sentir un poquito cortados al principio eh también viene para ustedes algunos de ustedes están regresando a alguien de su pasado ok una llama gemela una alma gemela al mismo tiempo que están conociendo a otra persona o simplemente esta persona está regresando esta persona está regresando porque esta vez quiere poner el esfuerzo en esta relación puede que les envíe un mensaje pero va a ser un mensaje un poco simple un mensaje un poco o sea no lo que ustedes esperaban después de tanto tiempo sin conectar wow pero esta persona quiere tomar acción así ustedes pueden que estén conectando con un aries también tenemos a tauro aquí con la sate de noticia esta persona de vidas pasadas que está regresando a ustedes es una persona que viene con bastante eh determinación a lograr esto ok es una persona que posiblemente sea mayor que ustedes o tiene más madurez eh una persona que puede ser dueño de negocios porque el emperador es así eh si estamos hablando de llamas gemelas esto es una persona que puede ser su masculino divino o sea la energía masculina no me refiero al sexo al género o sea de mujer o hombre sino la energía masculina wow si definitivamente llamas gemelas y aquí abajo tenemos la rueda de la fortuna ok vamos a ver wow esta persona ha estado teniendo muchísima ansiedad acerca de esto y ha estado sufriendo mucho por esto y ya está llegando el final de esto creo que ambos ustedes han sufrido mucho en esta relación ok déjame tratar de organizar lo que estoy sintiendo porque es que me estoy enredando aquí 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 ustedes van a estar conectando con una o dos personas o más de una persona eh se van a sentir un poquitico confundidos reconciliación se van a sentir un poquitico confundidos porque se van a sentir ok van a conocer a alguien a través de amistades o a través de páginas sociales otra vez en su trabajo donde van a conectar instantáneamente con esta persona se van a sentir como que los conocen de toda la vida van a sentir una energía muy fuerte no van a entender va a ser algo que hasta los va a asustar y creo que ambos ustedes se van a sentir de esta misma manera eh su intuición nos va a guiar a ustedes a esto ustedes van a sentir esto muy fuerte pero creo que al mismo tiempo va a estar regresando alguien de su pasado que posiblemente sea su llama gemela alguien que ustedes a lo mejor por mucho tiempo estuvieron esperando pero en realidad no regresaba o estaban desconectados esta persona regresa con intención de arreglar las cosas con mucha determinación esto puede ser una persona que esté casada o casado tenemos aquí el haz de bastos y el haz de oro esta persona tal vez se haya alejado de ustedes por un tiempo y ahora está dos veces wow dos veces de la misma carta una tras otra aquí confirmando deja que tus amistades te ayuden y la sacerdotiza esta persona tal vez se haya alejado de ustedes ustedes estuvieron en un periodo de separación donde no supieron nada de uno del otro y creo que ustedes ya están dispuestos a dejar esto atrás o están intentando dejar esta energía atrás pero siento que esta persona energéticamente los está sintiendo posiblemente ustedes habían volvió a salir el mundo y el 4 ok esta persona está sintiendo que ustedes energéticamente se están desconectando y creo que esta persona va a regresar esta persona ustedes estuvieron esperando a esta persona por mucho tiempo y pensaban que ya esto no se iba a dar esta persona viene ahora porque quiere nuevos comienzos ok quiere comienzos con ustedes quiere poner el esfuerzo siento que esta persona ha pasado por una transformación donde ha cambiado su manera de pensar creo que se ha elevado energéticamente quiere con ustedes ahora este 10 de oro nunca dejó de pensar a ustedes quiere nuevos comienzos con ustedes esta persona que está regresando a ustedes quiere nuevos comienzos con ustedes la rueda de la fortuna la fuerza la rueda de la fortuna voy a intentar canalizar aquí un mensaje porque creo que me quiere entrar algo pero es que estoy como que no acaba de entrar como que se queda ahí como que está bloqueado estoy escuchando nunca te he dejado de pensar perdona si te dice daño me alejé por miedo esta persona tiene mucha ansiedad ha tenido mucha ansiedad con estas dos veces este 9 de espadas aquí pues eso lo confirma posiblemente noche sin dormir o ambos ustedes han estado sí creo que ustedes han estado sintiendo ensueños esto es algo que está destinado a suceder ok hay ciclos para ustedes para ambos ustedes que se han estado cerrando esta persona estuvo trabajando en encontrar su fuerza para regresar a ustedes por mucho tiempo estuvo balanceando no sabía qué hacer esta persona se tomó mucho tiempo en hacer una decisión porque tal vez estaba en otra relación en otro compromiso y estaba también indeciso decisa luchando sus propios miedos tenemos aquí que ya este ciclo se está finalizando para ustedes esta persona estuvo mucho tiempo metido en su cabeza esta persona quiere ahora llegarlos a conocer ustedes más o sea se va a dejar si a lo mejor antes era un poco superficial que no expresaba mucho no se abría mucho ahora quiere regresar diferente esta persona ve con ustedes una abundancia tenemos aquí en la mesa leo, jari, estauro esta persona ve con ustedes una abundancia esta persona ve que ustedes son su futuro que ustedes están supuesto a o sea son su destino esta persona posiblemente ahora quiere un compromiso o ha estado pensando en un compromiso pero no se los ha dicho todavía quiere hacer una nueva oferta o sea es una persona que ha sufrido mucho ambos ustedes han sufrido mucho por esta conexión estoy sintiendo han habido muchas lágrimas mucha depresión mucha confusión mucha indecisión mucha alguien intentó varias veces arreglar esto y la otra persona constantemente bloqueó esta conexión entonces siento que ahora la persona que se alejó o sea que la que bloqueó la conexión no sino la otra en este caso si estamos hablando de llamas gemelas sería la femenina divina por fin está entrando una energía donde está cerrando ciclos en su vida donde está dejando esto atrás donde está aceptando la situación como es y está conociendo personas nuevas y siento que hay alguien nuevo en su vida que va a conocer a través de amistades o a través de redes sociales o un grupo social o en su trabajo y esta persona de ustedes van a tener una conexión instantánea se va a dar todo demasiado rápido demasiado fugaz fue la palabra que escuché va a entrar como una estrella fugaz y va a ser algo que va a ser como de la nada y ustedes no van a entender que sucede los va a confundir un poco pero esta persona también los ve a ustedes como alguien que puede tener algo serio es una persona que tal vez parezca que no puede o sea que no se tal vez sea más joven que ustedes o sea con este sota de oro aquí es una persona que establemente es más su estabilidad es más inmadura o más por ejemplo puede ser alguien que esté estudiando o alguien que tenga algún problema económico o algo así porque esto es lo que representa el sota de oro su intuición los va a guiar hacia esto siento que ustedes han crecido espiritualmente y ustedes han estado recibiendo algo hay algo que ustedes les da una señal los guía esta persona esta persona quiere llegar a conocer esta persona los ve a ustedes muy bien pero la otra persona la que es la que está regresando del pasado a lo mejor antes no veía el valor en ustedes y siento que ahora lo está viendo con este 6 de bastos aquí esto es una persona que está transformado una persona que está siendo admirada por otras personas puede ser en su trabajo puede ser que sea alguien que tenga sea un líder o una líder posiblemente posiblemente líder espiritual con esta esa se utiliza aquí alguien que se ha transformado porque tenemos el mundo tenemos la rueda de la fortuna se ha transformado por destino pero aquí hay alguien que no quiere soltar esta conexión a pesar de que estuvo mucho tiempo bloqueada o bloqueado que no tomaba un paso esta persona puede que haber tenido hijos en otra relación y eso tuvo mucho que ver con la desconexión o con la inseguridad de esta persona en venir a ustedes para otras es que esta persona a lo mejor en realidad no creía mucho en lo que eran las relaciones profundas y bueno eso tuvo mucho que ver siento que esta persona también ha pasado por su propia crecimiento espiritual y la otra persona que están conociendo creo que más o menos entiende o espiritualmente está al mismo nivel que ustedes o sea como que han más o menos creen y entienden lo mismo ok entonces bueno vamos a ver la versión extendida un poquito más esta persona vamos a ver que siente que quiere que piensa cuáles son las intenciones futuro inmediato posible resolución y cualquier otra información que podamos sacar por allá ok el enlace para eso lo pongo abajo en la caja de descripciones o en mis comentarios muchos besos para todos no se olviden por favor de darle un me gusta bye los quiero no 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 no